Dice que me quiere, que me ama, que estoy perfecta pero él no quiere nada El tiempo pasa, pasa y pasa, pero él nunca hace na, 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 na No necesito un hombre que me dé palabras, lo que yo quiero es que me muestre que me amas No, que solo quieras llevarme a la cama, porque me tienes ya cansada Si me quieres, ven, come and get it, si me quieres, ven, come and get it Si tú quieres, aquí me tienes, come and put your money where you mouth is Deja de hablar, bla, 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 deja de hablar, bla, bla, bla Come and put your money where you mouth is, deja de hablar, bla, bla, bla Si me quieres, come and get it, deja de hablar, bla, bla, bla Come and put your money where you mouth is, deja de hablar, bla, bla Mera checa, ponte me fresca, no te enamores después que te dejezca Mera checa, ponte me fresca, no te enamores después que te dejezca Mami yo te quiero más que pa'l wiki wiki, tú eres la que yo prefiero como la piki piki Traje una plan B pa' después de friki, 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 to' una, friki, friki, to' una Baby, lo siento, no creo que pueda llegarte a amar Baby, lo siento, no puedo, conformate con lo que hay Y ya deja de hablar, bla, bla, bla Y ya deja de hablar, bla, bla Ya me put your money where you mouth is, deja de hablar, bla, bla, bla Nadie te besa como yo, nadie te toca como yo, esto es lo que hace, habla y habla Y solo quieres de mi na, 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 na No necesito un hombre que me dé palabras, lo que yo quiero es que me muestre que me amas No, que solo quieras llevarme a la cama, porque me tienes ya cansada Si me quieres, ven, come and get it Si me quieres, ven, come and get it Si tú quieres, aquí me tienes Come and put your money where you mouth is, deja de hablar Bla, bla, bla Deja de hablar Bla, bla, bla Come and put your money where you mouth is, deja de hablar Bla, bla, bla Si me quieres, ven, come and get it Deja de hablar Si me quieres, ven, come and put your money where you mouth is, deja de hablar Checa, checa Checa Bla, 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 bla John Z Checa Mira John Z Ya me la cede tanto, bla, bla, bla ¡Gracias!